Era algo que ya se había anunciado, mi querida Ana, y el presidente Joe Biden finalmente visitó personalmente alguna de las áreas más afectadas de Nueva York, luego de haberlas declarado zona de desastre por las intensas lluvias. Ya saben, todo lo que se vivió la pasada semana, la inundación es causada por el huracán Aire. Una declaración de emergencia se aprueba, Ana, porque muchas veces escuchamos que está en estado de emergencia cierto estado. Pues esto se aprueba, se calculan daños de más de 30 millones. En Nueva York, la gobernadora anunció que hay al menos 50 millones en pérdidas y en gastos que van a tener que ser retomados dentro del estado. Así que orando muchísimo por los residentes y negocios afectados de Nueva York, que de hecho ya pueden comenzar a aplicar por el fondo de FEMA, que eso definitivamente es una ayudita necesaria y muy buena para todos. Sí, un abrazo a toda nuestra gente en Nueva York y también a nuestra gente en Luisiana. Gracias. 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 Gracias.